Se viene otra ronda más en el Chagadá, ya estamos subiendo lo que es a la máquina. Abibi, dígale que me le dé duro ahí. Vamos a hacer una ronda. Se me escaparan, se me escaparan, se me escaparan. ¡Hola! ¡Jabibi! ¡Estúpido! ¡Está ahí! ¡No! Go! ¡Ya! Hay gente, hay gente. Aquí, aquí, aquí... Aquí, aquí... ¡Gracias! 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 ¡Ajá! ¡Vamos! 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 ¡Fue buena, buena! Estuvo buena, estuvo buena, estuvo buena Me volteé a la cuartilla Estuvo buena, Javibi Desorientado, veo a Javibi ¡Vamos! ¡Vamos! Viste que se me tiró la... Metro, la cuartilla ¡Sí! ¡Vamos! 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 Estuvo buena, chica ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¿Dónde está? Busquemos a Don Johnny, el de la Coca Perona ¡Busquémoslo! ¡Busquémoslo! ¡Adiós! 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 ¡Necesito oxígeno! ¡Adiós! 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 ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Está más lleno! ¡Adiós! 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 ¡Vamos tomar una foto con una muchacha! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahí está! ¡Salud! 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 ¡Todo bueno! ¿Jabibi? ¿Qué me le pasó a Jabibi? ¡Salud! La cosa es que todos quedamos picantes, gente. No sé si lo vamos a subir otra vez. ¿Qué dicen? Sí, 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 sí. ¡Vamos a subir otra vez! Yo me quiero subir otra vez. ¡Viejo! ¡Claro! ¡Ahí va a salir! ¡Una sonrisita ahí! ¡Eso es bello! ¡Ahí está! ¿Te caíste? ¡Me caí, pero bien mareado estaba yo! ¡Me botó el cielo! ¡Yo no quería caer, gente! ¡Ahí está! ¡Me botó el pelo! ¡Me lo logré parar! ¡Te caíste! ¡Un poco, un poco! ¡Todo bueno! ¡Sí, todo bueno esa! ¡Estamos aquí para ver si nos subimos otra vez! ¿Porque vale la pena subirlo? ¡Porque se siente rico! ¡Dios! ¡Azota bien esa máquina! ¿Vos llevaba la cámara esta? ¿Vos la llevaba aquí? ¿O yo la llevaba en el pecho? ¡Pero se sintió más adrenalina esta va! ¡Sí, ajá! ¡Bien serio! ¡La costilla dice que me pegó entre otra vez! ¡Y no floja! ¡Y es que le quedó la costilla pues! ¡Dios! 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 ¡Estoy NY guiático! ¡Dios! 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 ¡No hay regrasmas de golpeada! ¡Dios! ¡Dios! ...que elконTario Promise que de John con lentes, cadenas y todo mi bolsito y así vamos saliendo de adentro de una rueda y eso es si barlado para todos saludo para todos, esperemos que les guste miren que les gusta este shoulder para ganar venga que quita la huevo eso es bello eso es bello eso es vamos, vamos, hagamos el gusanito gente saliendo vamos haciendo el gusanito para salir tenemos una fila como de 500 metros que van a dar las ruedas vamos, vamos, vamos hola no 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 chico 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 no no la segunda vez me encantó la primera vez me hubiera aburrido yo dije este macho no me va a votar pero como dijo miguel me desorienté Dio solo y estaba en el cabelo, me voto. Enrico estaba dando vueltas bien rápido. Le dije yo y le dije yo, no le dije yo. Nunca he tenido odio, le dije yo. Y él me dijo, no, hoy es el tiempo que le demostré. Libérenlo. No, y cuando estaba allí, cuando les decía, nos vimos que nos estaban gustando, me dijo así. Bueno, entonces, inspirámoslo aquí de la GoPro. ¡Adiós, GoPro! ¡Adiós, Adiós! ¡Que viva Bukele!